Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este jueves 13 de junio 2024. Ya hemos visto cómo han salido desde África las ondas tropicales y de manera regular es a partir de la mitad de mayo que empiezan a desplazarse por las aguas oceánicas y así desarrollar una trayectoria directa hacia la región del Caribe. Posteriormente, cuando transitan por nuestra región, hacen un tránsito sobre Centroamérica para así continuar su rumbo hacia el Pacífico Oriental. Y estas ondas tropicales en los últimos días, en las últimas semanas, algunas de ellas con unas anomalías que no estamos acostumbrados a ver. Por lo menos dos anomalías principales. La primera es que han transitado muy al norte de nuestra región y fue el caso de las primeras cuatro ondas tropicales, algunas de ellas haciendo contacto con República Dominicana de manera inusual. Pero vamos a ver la onda tropical número 9 en aguas del Atlántico Oriental, luego de haber transitado por la zona boscosa central de África. Esta región, por su condición boscosa, recibe la influencia de la evapotranspiración de los árboles. Pero también, en esta misma región, transita la vaguada monzónica que le da la vuelta al mundo, específicamente muy cerca de la región ecuatorial. Y aquí vemos cómo está avanzando esta activa onda tropical, la número 9, desplazándose hacia el oeste, aproximadamente a unos 25, 30 kilómetros por hora. Ese fenómeno, para esta fecha, a principios de junio, no es usual que puedan transitar con esta estructura nubosa significativa. Esto nos da una señal importante de cómo podrían venir los próximos meses y, de manera especial, agosto, septiembre y octubre, que es el pico de la temporada ciclónica y el momento en el que empiezan a desarrollarse los ciclones tropicales en aguas del Atlántico Tropical. Así que vemos la novena onda tropical moviéndose en aguas muy calientes del Atlántico con una estructura muy grande, aproximadamente tres o cuatro veces el tamaño de República Dominicana. Vamos a observar atentamente la evolución de este sistema atmosférico porque los modelos de pronóstico prevén que durante los próximos días, para el fin de semana y también al inicio de la próxima semana laboral, estaría transitando cerca de nuestra zona de pronóstico en la región del Caribe. Y por supuesto que estaremos vigilando este comportamiento que estará desarrollando en las cálidas aguas caribeñas. Vamos a ver el siguiente satélite para así ver cómo se están comportando los demás fenómenos atmosféricos en nuestra región. Ya hemos hablado de la onda tropical número 9 moviéndose hacia el oeste y a partir de lunes, martes, miércoles, estaría haciendo contacto con el suroeste del Mar Caribe y ya algunos modelos de pronóstico prevén que en esta región podría desarrollarse un sistema de baja presión asociado con este sistema meteorológico. Pero también vemos cómo la octava onda tropical sigue moviéndose hacia el oeste para acercarse a nuestra región. La séptima onda tropical acaba de transitar al sur de República Dominicana, ahora desplazándose hacia el oeste del Mar Caribe. Vemos cómo hay actividad en el Pacífico Oriental, pero estamos observando dos disturbios atmosféricos, uno en el Golfo de México, ya que podría desarrollarse un sistema de baja presión en los próximos días. Y así también el otro disturbio meteorológico que provocó torrenciales precipitaciones e inundaciones históricas en gran parte de Florida sigue moviéndose al norte distante de la región caribeña. La nube de polvo del Sahara es visible desde la imagen de satélite, pero ya en el transcurso del día empezará a disminuir su intensidad en la región del Caribe y en República Dominicana. Ligeras partículas van a quedarse con nosotros por lo menos hasta el fin de semana, pero ya desde hoy disminuyendo su intensidad. Hay una advertencia muy especial para la región del Caribe de calor excesivo. Y esto, primero por la influencia del polvo sahariano, segundo por los vientos muy húmedos que llegan desde el Mar Caribe hasta nuestra región, y tercero, la radiación solar. Nos acercamos al verano en el hemisferio norte. Vamos a conocer ahora el modelo de pronóstico GFS para República Dominicana, que está presentando lo que podría ocurrir en las próximas 24 horas en nuestro país. Ahora en el transcurso de la mañana, los vientos húmedos podrían impulsar algunos fragmentos nubosos, especialmente en San Pedro, Boca Chica, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y zonas de la provincia Peravia, esto incluyendo también Barahona y en Samaná. No se descartan algunos chubascos de corta duración. Vamos a ver cerca del mediodía, las condiciones atmosféricas seguirán presentando un firmamento brumoso, aunque ya se ha empezado a disminuir esta nube sahariana en la región del Caribe y sobre todo en el territorio nacional. Algunos fragmentos nubosos van a permanecer hacia Samaná, también el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, la provincia Peravia, parte de San José de Ocoa y algunas comunidades de Barahona con chubascos de corta duración. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, tendremos un firmamento parcialmente nublado, despejado en muchas localidades, todavía algunas partículas de polvo del Sahara dominando algunas comunidades. Sin embargo, el sistema de alta presión que ha estado dominando el panorama meteorológico en el Gran Caribe en los últimos días, seguirá también ejerciendo su influencia en nuestra zona de pronóstico. Algunos chubascos no se descartan en el noreste, en el sureste, también hacia el suroeste y hacia el noroeste del país. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico la posibilidad de más precipitaciones, esta vez asociadas con los vientos húmedos que estarán llegando desde el Atlántico y los remanentes que ha dejado la onda tropical que ha avanzado ya en los últimos dos días al sur de nuestra zona de pronóstico. Es por eso que se esperan algunas lluvias entre moderadas y fuertes hacia la Romana, San Pedro, zonas del Gran Santo Domingo, de manera especial Boca Chica, y hacia Santo Domingo Este. Veremos en Monte Plata, Atomayor, El Ceibo, Samaná, la provincia Duarte, María Trinidad Sánchez, y zonas de la provincia Espaillat con la posibilidad de precipitaciones moderadas. Hacia la cordillera central, hacia el noroeste, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde, no se descarta la ocurrencia de algún aguacero aislado. También hacia la provincia Independencia. Y vamos a ver para la noche porque el pronóstico está presentando el regreso de las precipitaciones moderadas en sentido general, pero en ocasiones podrían ocurrir algunos aguaceros fuertes de manera especial hacia el este, hacia el sureste y hacia el sur, incluyendo el Gran Santo Domingo. Veremos más precipitaciones hacia el noreste, algunos chubascos en el norte, lluvias aisladas en la cordillera central, hacia el noroeste y parte de la zona fronteriza. Descargas eléctricas podrían desarrollarse por las temperaturas calientes en el transcurso de la tarde. Vamos a ver el pronóstico extendido mañana que nos espera en el territorio nacional. Serán menores las partículas de polvo del Sahara, por lo tanto, en la tarde y durante la noche podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas, de manera especial hacia el noreste, hacia el sureste, con algunos chubascos en el este, en el sur, y también hacia la cordillera central, con aguaceros más fuertes, hacia la zona fronteriza y hacia el noroeste. El sábado, el pronóstico está presentando también la posibilidad en el transcurso de la tarde de vientos húmedos llegando desde el Mar Caribe. Así que podrían concentrarse en el territorio nacional para incrementar las posibilidades de precipitaciones en el noreste, en el norte, noroeste, cordillera central, también hacia la zona fronteriza. El ambiente estará muy caluroso en gran parte del territorio nacional, especialmente entre las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El domingo, el pronóstico prevé para el territorio nacional más posibilidad de aguaceros hacia la zona montañosa de la cordillera central, también hacia la zona fronteriza, noroeste, y hacia la región norte, con algunos aguaceros hacia el sur y chubascos hacia el noreste. El lunes, al inicio de la próxima semana, el pronóstico sigue presentando este incremento de las precipitaciones por los efectos de la onda tropical. Aquí tendremos la combinación de ese fenómeno atmosférico con los vientos húmedos y las temperaturas muy calurosas. Es por eso que al final de la tarde y durante la noche podrían desarrollarse lluvias moderadas hacia el sureste. Pero los aguaceros más fuertes podrían concentrarse hacia el sur, incluyendo zonas del Gran Santo Domingo. Vemos cómo desde ya se está anticipando una producción lluviosa importante hacia la cordillera central, hacia el norte y también hacia el noroeste. Mientras tanto, hacia el suroeste, zona fronteriza, hacia el noreste. Vamos a experimentar precipitaciones moderadas con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento no se descartan. Y para el martes, también de la próxima semana, la misma onda tropical seguirá combinándose con los efectos del viento húmedo y las temperaturas calurosas para mantener así los periodos lluviosos al final de la tarde y durante la noche, acompañadas estas lluvias con descargas eléctricas. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 3 de la mañana se ocultará esta noche a las 7 y 17 p.m. Tendremos 13 horas con 14 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 12 y 17 de esta tarde se ocultará mañana a las 12 y 51 de la madrugada. Está en fase creciente con 41% de su superficie visible iluminada. La temperatura mínima para hoy, 24 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 33 grados, con una sensación térmica de 38 grados Celsius. El contenido de humedad de 78%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Meteorológicas. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumina las ideas, las realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive en ti. Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular a tu lado siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.